Hola, ¿qué tal chicos? La pregunta del día de hoy es ¿cuál es tu canción mega favorita de RDD? Sí, ya sé que como Sam me vas a decir que todas las canciones y que todos los discos, pero de verdad que siempre hay una canción que en serio te eriza la piel o te pone a bailar inmediatamente que la escuchas y que se vuelve una favorita entre las favoritas. Así es que déjame saber cuál es tu canción favorita de RDD. Yo sé que es muy difícil, pero sé que tienes esta canción favorita. Los leo en comentarios.